¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Mitsui Blog. El día de hoy nos encontramos en nuestro local de Mitsui Miraflores, ubicado en la avenida Federico Villarreal 259, para que tenga mayores referencias entre la cuadra número 7 y la cuadra número 8 de la avenida del Ejército. Y al día de hoy vamos a ver un vehículo que seguramente lo han visto transitar y hacerse dueño de las calles de Lima y de provincia, nuestra Toyota Rush. Hoy ya vamos a conocer con mayores detalles este modelo súper versátil de tres filas de asiento con gran espacio que recorre todo el camino del Perú. Así que acompáñenme a verlos. Y como hemos visto señores, Mitsui Automotriz tiene un ambiente seguro para todas las personas que deseen visitarnos y también para sus colaboradores. Es por eso que hemos tenido que pasar minuciosamente por todos los controles de bioseguridad que tenemos. Pero ya, sin mayores preámbulos, les voy a presentar a nuestro asesor con mayor experiencia de nuestra tienda de Mitsui Miraflores, Carlos Levy, que nos va a presentar un vehículo increíble. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Benino, me alegra verte mucho por acá. Hoy te voy a presentar una SUV, la más vendida que hay en el Perú. Es un vehículo versátil, tiene una capacidad de 7 pasajeros. Es ideal para tu familia. ¿Qué te parece Carlos si vamos a verlos juntos? Claro. Como te siga diciendo Benino, si necesitas un vehículo amplio, espacioso, seguro, para que salgas a la playa, al campo con la familia, este es el vehículo para ti. Exacto, me parece un vehículo ideal justamente para mis necesidades, ¿no? Con una familia grande, si necesito ir con toda la familia, estoy seguro que en este vehículo pueden ir cómodos y seguros todos. Y eso no es todo Benino. Como podemos ver, el vehículo viene con una parrilla cromada, que le da un aspecto de elegance. También, déjame contar, que también viene con unos faros alargados, con una luz LED, que te permite tener una muy buena iluminación, aún bajo consumo de energía. Excelente todo lo que nos comentas, Carlos, referente al diseño frontal de la Rush. Este diseño con la máscara cromada, con el tipo de faro, se ve de verdad excelente en esta camioneta. Pero hay algo que me ha llamado la atención y son los tipos de aros. ¿Puedes comentarnos un poco más al respecto, por favor? Claro, Benino. Los aros son aros de aleación, son aros bitón, con una dimensión de 16 pulgadas. La distancia libre al suelo de este vehículo es de 22 centímetros. Una de las ventajas de esta distancia es que hoy en día, por los rompones que hay en Lima, este vehículo no va a tener ningún problema. Esto es lo que acabas de mencionar sobre los rompemuelles, es muy importante, Carlos, porque usualmente en la ciudad tenemos algunos rompemuelles súper grandes y lo que sucede es que raspa la parte baja del vehículo. Pero con la Rush no voy a tener esos problemas. Hoy día, Carlos, te comento que me he levantado un poco más preguntón que de costumbre. Y lo que me llama la atención es que el vehículo se ve sumamente espacioso, pero la misma sensación de espacio la voy a sentir cuando esté dentro del vehículo. Es correcto, Benino. Como usted ve, el vehículo es bien espacioso. Este carro viene con tres filas de asiento, Benino. También, Benino, déjame mencionarte que este vehículo viene con una pantalla táctil, una pantalla de 7 pulgadas. Esta pantalla tiene conexión con una cama de proceso. Un beneficio es para que el conductor pueda cuadrar su carro sin ningún problema, Benino. Además, este vehículo viene con seis bolsas de aire, Benino. Seguridad ante todo, Toyota. Este vehículo también, en el timón, tiene mandos para la radio. Este mando le va a permitir que el piloto no se distraiga y tener la mirada frente a la pista. Muy interesante todo lo que nos comentas, Carlos. Pero tengo una última consulta. Tú sabes que este es un vehículo familiar, o sea, van a estar todos mis seres queridos dentro de este vehículo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Este vehículo es seguro? Claro que sí, Benino. Porque Toyota es sinónimo de seguridad. Bueno, y ahora sí, estamos súper emocionados porque vamos a disfrutar de un test drive de la raya. Y vamos a ver si todo lo que nos ha comentado Carlos es cierto. Seguramente sí, pero vamos a comprobarlo nosotros mismos. Así que, acompáñenme a disfrutarlo. Desde que te subes al vehículo, de verdad, se siente un vehículo súper confortable, seguro. Tenemos todos los controles al acceso de la mano. O sea, la mano izquierda yo tengo los controles de audio donde puedo contestar y colgar unas llamadas. Mientras estoy hablando, es más, estoy controlando el aire acondicionado, la potencia y el climatizador. Este modelo viene con climatizador. Y esto es importante porque lo hago sin desviar la mirada del camino. Y este es un punto de seguridad que es sumamente importante para las personas que hacen viajes largos o para todos en general. Además, pude ver en la tercera fila, efectivamente, el espacio que tiene en la tercera fila es muy amplio. Entonces, concuerdo con lo que dijo Carlos hace unos minutos. El espacio en la tercera fila es sumamente impresionante para ser una SUV. Otro de los puntos es que los asientos también son abatibles y puedes ampliar la capacidad de carga si es que quieres llevar cosas, no sé, las compras, te vas de viaje, X cosas. Este es un modelo ideal. Otro de los puntos que Mitsui te ofrece es que puedes personalizar tu vehículo con accesorios originales acordes a la medida del modelo que escojas. Y también tenemos el seguro Toyota. El seguro Toyota es un seguro exclusivo de la marca donde vas a tener los mejores beneficios en toda la red de concesionarios que tenemos a nivel nacional con uno de los deducibles más económicos del mercado, con repuestos originales y además con atención preferente. Si estás ya interesado en adquirir este vehículo o algún otro que hayas visto, no te olvides de comunicarte en el teléfono que está apareciendo en pantalla que gustosamente el staff de vendedores que tiene Mitsui Automotriz te puede atender y también resolver alguna de tus dudas. Además, Mitsui tiene amplios puntos de contacto a través de manera virtual. Tenemos nuestro Facebook, tienen su página web que es Mitsui Automotriz www.youtube.com 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 www.youtube.com